Buenas tardes señores alumnos Buenas tardes doctor Bueno Continuando pues con el curso El día de hoy Vamos a hablar Sobre el tema Emergencias en traumatología Soy el doctor Luis Barrioles Gamarra Traumatólogo ortopedista Del hospital nacional Guillermo Almenara Yrigoyen Bueno entonces Vamos a dar inicio Pongan presente en el chat Muy bien diremos que Que es una emergencia traumatológica Una emergencia traumatológica Es cualquier desorden Que va a comprometer El sistema musculoesquelético Que sea el resultado De un trauma Y que pueda comprometer La vida O la vialidad Del miembro afectado El problema musculoesquelético Aparece de manera aguda Como resultado Como resultado De una fuerza externa O un traumatismo Entonces va a haber lesiones Que van a comprometer la vida Como por ejemplo Un sagrado extenso O difuso Una hipovolemia Una disfunción respiratoria O una sepsis ¿Y qué lesiones Pueden comprometer Los miembros? Pueden ser Una isquemia aguda Es decir Por una falta De irrigación A un miembro Un daño muscular directo Por traumatismo Por infección Que puede comprometer Un miembro O inclusive La vida Puede haber Un daño articular Permanente Si es bien cierto No traduce Una pérdida del miembro Pero si se puede Producir una pérdida Significativa De su función Puede haber fracturas Ejemplo Inestables de pelvis Donde cuál Va a haber un sangrado Interno Producido Que puede comprometer La vida Los pacientes mueren Generalmente Por una hipovolemia Un sangrado En el espacio Retroperitoneal Pero también Pueden producirse Por fracturas Múltiples De huesos largos Que pueden tener El mismo mecanismo Que el anterior Además pueden producir Disfunción respiratoria Ejemplo Una embolia grasa Fracturas expuestas Que pueden comprometer Los miembros Siendo puerta de entrada Para una infección O localizada O puede inclusive Producir sepsis Luxaciones También se consideran Emergencias Inclusive más Que las fracturas Infecciones Músculoesqueléticas Y el síndrome Compartimental Que esta sí es una Emergencia Por excelencia Entonces Nos vamos a referir A las fracturas Inestables de pelvis Que diremos Que es el resultado De un trauma De alta energía Como caídas De altura O accidentes De tránsito Traumas múltiples Va a haber compromiso De toda la integridad Del anillo pélvico Va a haber un sangrado Directo Puede ser extenso Abundante Cuando hay una fractura De pelvis El sangrado Se da Hacia el espacio Retroperitoneal Por compromiso De los vasos Iliacos El paciente Puede sangrar Hasta 6 litros Estas transfusiones Y uno puede estar Transfundiendo Varias veces Y el paciente Puede seguir Perdiendo sangre Entonces acá En el esquema Vemos una radiografía En la cual Vemos que hay una Fractura de pelvis Acá en el esquema También vemos una Fractura de pelvis De toda la hemipelvis Inclusive de la Articulación Sacroiliaca Nos referiremos Ahora a las Fracturas inestables De pelvis Va a haber Algunas manifestaciones Clínicas Puede haber Una posición Anómala Hay una disrupción Y una asimetría De los miembros Va a haber Una equimosis Extensa Sobre todo En la región Perineal Puede haber Un daño Neurológico Puede haber Una pérdida De control De los esfintes O un déficit Sensitivo Puede haber Una hematuria Que se va a traducir Como un compromiso Sobre todo De las vías urinarias O vejía Sobre todo En el ureter Acá como estamos Viendo en el esquema O en la foto De un paciente Poli-traumatizado Y que tiene Una fractura De pelvis Inestable Por lo cual Ya está Con una Con una Hamaca Prácticamente En las fracturas Inestables De pelvis ¿Qué es lo que Nosotros tenemos Que hacer? Hacer un estudio ¿No? Un estudio Por imágenes Es decir Radiografías Radiografías Pueden ser De inicio Una Antero Posterior O de frente Una Inglés O ulex Es decir De entrada Y salida Y si estamos En algún centro De mayor Resolución De capacidad Resolutiva O hospital De tercer Cuatro Nivel Ya podemos Pedir Estudios De mayor Resolución Como en este Caso Una tomografía Alcial Computarizada Con reconstrucción 3D Como estamos Viendo En este Caso ¿No? Toda la fractura De pelvis Inestable Reproducida En 3D Acá tenemos Una radiografía De frente Entrada Y salida En las fracturas Inestables De pelvis Hay que hacer Un manejo De inicio Detener el sangrado Estabilización Del anillo Pélvico ¿Y con qué Vamos a hacer? Con una fijación Externa O una Estabilización Provisional Para detener El sangrado Como estamos Viendo en este Caso ¿No? Se le puede Poner una Maca O puede Ponerse una Faja Prácticamente Como una Faja Hecha con Sábanas Que debe Ir generalmente A nivel De los Trocánteres Mayores ¿No? Y posteriormente Ya se hará Pues una Un Un tratamiento Definitivo Con una fijación Interna Como vemos En este caso Colocación De tornillos Que van A nivel De la Articulación Sacroiliaca Y con la Colocación De material De osteosíntesis Una placa A nivel De lo que Es la Sílisis Y de la Parte Del De la Cetábulo ¿No? En esta Estamos viendo Una Estabilización Una Estabilización Con una Fijación Externa Y acá Tenemos un Esquema Como se puede Hacer la Fijación Externa A nivel De la Crestiliaca O a nivel De la Crestiliaca O a nivel De la Parte Superior Del acetábulo Pero Va a haber También Algunas Fracturas Que van A comprometer ¿No? Sobre todo Fracturas Múltiples De Huesos Largos Decimos Que el Hueso Es un Tejido Donde Se realiza La Hematopoyesis Como ustedes Ya saben No solo Tiene Importancia Estructural Sino Tiene Una Circulación Muy Rica Por lo tanto Cuando hay Una fractura Hay un Sangrado Profuso ¿No? Se dice Que el Fémur Puede Sangrar Hasta 1.5 Litros En el Húmero Hasta Un Litro Cuando hay Esta lesión De estos Huesos Largos Puede Producirse Inclusive Una Embolea Grasa Que puede Producir De manera Aguda En Caso En Donde La Fractura De Huesos Largos Produce Una Extravasación De Glóbulos De Grasa Hacia La Circulación Y puede Producir Una Embolea Grasa ¿No? Acá Tenemos Una Fractura Multifragmentaria Casi Segmentaria A nivel De La Tibia Con Peronet Y acá Una Fractura Multifragmentaria Segmentaria A nivel Del Fémur Las Fracturas Expuestas También Son Emergencias Traumatológicas Son Todas Aquellas Fracturas En Donde El Foco De Fractura Está En Comunicación Con El Exterior En Estas Fracturas Va A A A A El Potencial De Complicaciones Puede Haber Infección Retardo De Consolidación O Unión Rigidez O Como Secuelas Tratadoras Neuropatías En Cuanto A Las Fracturas Expuestas Vamos A Referirnos A La Clasificación Una De La Más Usada La Clasificación De Gustilo Donde Hay Tres Tipos La Tipo 1 La De Primer Grado La Herida Es Menor De Un Centímetro La Lesión De Tejidos Blandos Es Escasa Y No Hay Signos De Aplastamiento Como Podemos Ver En Esta Fotografía Una Fractura De Segundo Grado Tipo 2 La Herida Tiene Una Longitud Mayor De Un Centímetro Y No Tiene Colgajos Abulsiones Ni Gran Afectación De Tejido Blando Hay Un Mínimo O A Moderado Aplastamiento Como Podemos Ver En Esta Fotografía En El Tipo 3 Según La Clasificación De Costilo Estas Se Van A Caracterizar Por Una Lesión Extensa De Los Tejidos Blandos Que Van A Afectar Al Músculo Piel O Estructuras Neurovasculares Suele Existir Un Alto Grado De Contaminación En Este Tipo De Fracturas Se Dividen En Tres Subtipos La Tercer Grado A Tercer Grado B Tercer Grado C La Tercer Grado A Posee Una Cobertura Adecuada De Tejido Blando Al Hueso Fracturado La De Tercer Grado B Se Van A Caracterizar Por Una Afectación Extensa O Perde De Tejido Blando Va Haber Una Contaminación Masiva Y La De Tercer Grado C Se Van A A Lesiones Neurovasculares Y La Frecuencia De Amputación En Estas Lesiones O Sina Pues Entre Un 25 A 90 Por Sino Las Dos Causas Más Comunes De Amputación Son La Sepsis Y La Incapacidad Para Conseguir El Flujo Arterial Adecuado En Estas Extremidades Afectadas Cuando La Reparación Arterial No Se Va Realizar Dentro De Las Tercer Grado C Y Ahí Hay Afectación Neurovascular Miren Está Expuesto Toda En Cuanto A Las Fracturas Expuestas ¿Qué Debemos Hacer? Un Manejo Rápido De Inicio Debe Ser Precoz Con Antibiótico Terapia Endovenosa Cuando Hay Lesión De Partes Blandas Hay Que Hacer Un Debridamiento Un Procedimiento Por El Cuatro Ya Saben Hay Que Retirar Pues El Tejido Necrótico El Material Extraño Potencialmente Contaminante Debe Realizarse De Inicio Una Estabilización Ósea Es Importante Que Puede Ser Esta Estabilización Ósea Provisional Con Fijadores Externos Y Definitiva Si La Seguridad De No Tener Ya Algún Factor Contaminante Se Debe Hacer Una Osteosíntesis Definitiva Acá Ustedes Ven La Fotografía Una Lesión De Tibia Peroné En la Cual Se Ha Puesto Una Fijación Externa Y Acá En el Estudio Radiológico Se Ve Una Fijación Externa Provisional Una Una Fractura Expuesta De Tres De Grado En la cual Se Ha Estabilizado Para Posteriormente Ver Cómo Evoluciona Las Partes Blandas Y Si Ya No Hay Signos De Infección Ya Se Puede Hacer Una Osteosíntesis Definitiva O Si No Se Puede Reacondicionar Se Puede Reacondicionar La Estabilización Con La Fijación Externa Y Que Podría Ser También De Tratamiento Definitivo En Cuanto A Otras Emergencias Hablaremos De Las Luxaciones Diremos Que Una Luxación Es El Desplazamiento De Los Huesos En Una Articulación De Suposición Normal ¿No? Entonces Vamos A Referirnos Acá Sobre Todo A Luxaciones De Hombro Codo Rodilla Cadera De Pero Puede Haber En Cualquier Segmento Inclusive De Dos Dedos Metacarpofalangicas Carpoblustaciones Si El Tratamiento Es la Reducción Inmediata Mediante Maniobras Específicas ¿Qué se Debe Hacer? Se Debe Hacer Primero Como Ya Hemos Estabamos Explicando Casi Sobre Todo Mi Grupo Que Debe Hacerse Un Estudio O Primeramente Un Examen Un Examen Semiológico Del Sistema Osteomuscular Posteriormente Con la ayuda De Exámenes Diagnósticos De Exámenes Auxiliares Hacer Pues Radiografía Antes Y después De la Reducción Para Buscar Cualquier Fracturas Asociadas Nos Recibiremos Acá A La Luxación De Cadera Que Diremos Que Afecta La Articulación Coxofemoral Para Que Se Produzca Una Luxación De Cadera Debe Haber Prácticamente Un Traumatismo De Alta Energía Típicamente Un Accidente De Tránsito Ejemplo Por Un Choque Donde La Rodilla Va A Impactar Al Tablero Y Transmitiéndose La Fuerza Axialmente Hacia Atrás Como Vemos En Este Esquema La mayoría De Luxaciones De Cadera Son Posteriores Aproximadamente En Un 90% Siempre Buscar Fracturas Asociadas Si Efectivamente Fracturas Asociadas Sobre Todo De La Ceja Posterior Del Acetábulo Luxaciones Que Van A Permanecer O Una Lo Que Permanece Más O Una Luxación Coxofemoral Que Va A Permanecer Más De 6 A 8 Horas Va A A A A El Riesgo Del Deterioro Del Cartílago De Del Cartílago Y Va A Producir Una Artrosis O Una Osteonecrosis En La Luxación De Cadera Es Importante Hacer Una Reducción De Emergencia Para Evitar El Detero Del Cartílago Como Deseamos Y Evitar La Necrosis Avascular ¿No? Entonces Ejemplo Cuando Nosotros Estamos Viendo Pues Que Hay Una Luxación Que Haya Una Luxación Cousofemoral Podemos Hacer Una Reducción Cerrada De Inicio Con Maniobras Las Maniobras No Se Realizan A veces En El Tópico Cuando Llega El Paciente Si no Hay Que Hacer Un Estudio Estas Luxaciones De Cadera Deben Hacerse Bajo Anestesia General Sobre Todo En La mayoría de los casos Se Hace Difícil Reducir Al Paciente Cuando Está Despierto O A veces Podemos Intentar Si es Un Paciente Colaborador Pero Generalmente A veces Lo Hacemos En La Sala De Trauma Shock O Si no El Paciente Tiene Que Subir A Sala De Operaciones Entonces La Maniobra Que Vamos A hacer Es La Maniobra Bien Conocida La Maniobra De Alice Como Se Están Viendo En La En Este Esquema Entonces Es También Importante Decirles Que Todos De Luxaciones Acá Vemos Una Radiografía De Un Paciente Que Tiene Un Accente Tránsito Y Donde Hay Una Luxación Coxofemoral Pero Nosotros Acá Vemos Una Imagen Una Imagen De Osea Que Luego De La Reducción Lógicamente Se Le Hace Otros Estudios Y Estaba Asociado A Una Luxación Conglesión Esa Era Una Luxofractura Una Luxofractura Que Posteriormente Tuvo Que Hacerse Un Tratamiento Quirúrgico Ahora Vamos A Referirnos A La Luxación De Hombro Diremos Que Las Superficies Articulares De La Articulación L-Numeral Están Completamente Separadas La Estabilidad Depende Principalmente Del Componente De Las Partes Blandas Tanto Cápsulo Ligamentarias Y Musculares Como Siempre Es Importante Como Conversamos Con Los Alumnos De Nuestro Grupo Donde Dicamos Que La Articulación Del Hombro Es La Articulación Más Móvil Pero La Más Inestable Prácticamente Entonces Puede La Clasificación De La Luxación Del Hombro Puede Ser Por La Dirección Puede Ser Anterior Que Es La Más Frecuente Posterior Es La Menos Frecuente Inferior Y Superior Por La Causa Puede Ser Traumática Y No Traumática Generalmente La Traumática La Más Frecuente La No Traumática Puede Ser Por Lesión Del Rodete Glenoideo O Por Lesiones De La En Las Luxaciones Anteriores Que Son Las Más Frecuentes Y Suelen Estar Provocadas Por Una Abeducción Extensión Rotación Externa Del Hombro Es 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 La Cabeza Del Húmero Se Va Desplazar En Dirección Anterior Respecto A La Cavidad Glenoidea Y Por Debajo De La Apoptis Coracoides En Las Luxaciones Posteriores Que Son Menos Frecuentes Puede Producirse Y Rotación Interna La Cabeza Del Húmero Queda Por Detrás De La Grenoides Y Por Debajo Del Acromio Otro Que No Son Tan Frecuentes Son Las Luxaciones Inferiores Y Superiores Diremos Que Las Luxaciones Inferiores Son Frecuentes Y Normalmente Se A Lesiones Graves De Los Tejidos Blandos O Con Fracturas De La Porción Proximal Del Húmero La Fuerza De Hiperabeducción Que Desplaza La Cabeza Del Húmero Hacia Abajo Como Ustedes Ven Acá Estamos Justamente Revisando Con Sus Compañeros Del Grupo Vemos El Signo Característico De La Charretera Acá En La Radiografía Vemos Que Hay Una Luxación Glenohumeral En Cuanto A Las Ruraciones Superiores También Son Poco Frecuentes Y Se Producen Por Fuerzas De Gran Intensidad Hacia Adelante Y Hacia Arriba Sobre El Brazo En Aducción Generalmente Suelen Asociarse Con Lesiones De Las Partes Blandas Y Fracturas Del Acromio De La Clavícula La Popis Coracoides O La Porción Proximal Del Húmero ¿Qué Hacer Cuando Estamos Frente A Una A Una Luzación De Homero ¿No? Entonces Debe Hacerse Una Reducción Cerrada Puede Hacerse En El Tópico A veces Puede Hacer Si El paciente Es Un Paciente Colaborador Sin Medicación O También Se Puede Colocar Anestesia Intraarticular O Se Puede Hacer Si Es Que No Es Justa Prácticamente Nuestra Reducción En El Tópico Ya Tenemos Que Pedir O Ir Al Tópico De Traumachoc Para Que Nos Ayude A Dar Sedación Y Si También Es Fustra Ahí Ya El Paciente Tiene Que Subir A Sala De Operaciones Para Hacer Una Reducción De Inicio Una Reducción En Curenta Y Si No Ingresa Ya En Sala De Operaciones Se Puede Hacer Una Reducción Curenta Abierta ¿No? Entonces Como Conversamos También Con Los Compañeros De Grupo Hay Diferentes Maniobras Para Hacer Las Reducciones De La Detracción Contratracción Y Las Otras Que Esto También Lo Vamos A Revisar En Los Seminarios Mucho Más A Profundidad En Las Luzaciones Del Hombro Es Importante Decirles Que También Hay Lesiones Asociadas ¿No? Puede Haber Fracturas Puede Haber Lesiones Del Manguito Rotador Y Que Puedan Producir Una Inestabilidad Crónica En Cuántas Fracturas Sobre Todo Fracturas De La Tubreza Mayor O Troquiter Que Pueden Producirse Por Alguna Abulción De Este Puede Haber Fracturas Del Cuello Quirúrgico Que Pueden Producirse Por Maniobras De Reducción Si Por Eso Es Importante Después De La Reducción Hacer Un Estudio De Cómo Queda La Reducción Y Sobre Todo También Si Ha Habido O No Alguna Otra Alteración Ósea En Lesiones Del Banquito Rotador Se Va Lesionar Algunos Músculos Suprespinosos Y Murespinos O Dondo Mayor Menor Etcétera Y Una Cuando Hay Una Inestabilidad Crónica Es Por Luxaciones Repetitivas O Luxaciones Recivivantes Con Trauma Activo Por Eso Que Se Dice Que Una Luxaciones Que Veces Por Año Ya Se Debe Considerar Como Una Luxación Recivivante Y Que Esta Si Hay Que Ampliar El Estudio Con Estudio Primeramente Cográfico Y Luego Posteriormente Con Un Estudio De Resonancia Magnética Donde Podemos Asociar Algunas Lesiones A Nivel De Cabeza Humeral O De Rode Tegrenoide Del Labrum O De La Cápsula Y Generalmente Cuando Hay Una Aluxación Recibante De Hombro El Tratamiento Es Eminentemente Quirúrgico Vía Artroscópica O Vía Pues A cielo Abierto Acá Tenemos Una Radiografía De Una Paciente Con Aluxación Glenumeral Pero En La Cual Es Prácticamente Es Una Luxofractura Donde Hay Una Fractura A Este Nivel Del Cuello En Esta Igual Una Aluxación Glenumeral En La Cual Vemos Una Abolución De La Tuversidad Mayor O Del Troquiter Nos Referiremos Ahora A Las Luxaciones De Rodilla Es Importante Tener En Cuenta Que Es Una Emergencia No Solo Por El Compromiso Articular Sino Por El Factor Anatómico Es decir Ahí Este Segmento Está Muy Próximo A La Arteria Poplitea Que Pasa Por Detrás De La Rodilla La Lesión Del Nereo Peroneo En Estas Luzaciones También Puede Ser Entre Un 20 A 40 Por Cento Estas Luzaciones De La Rodilla Se Van A A Lesiones Ligamentarias Del Ligamento Ligamento Anterior 31% Posterior 25% Lateral 13% Y medial 3% La Reducción Debe Hacerse Siempre En Sala De Operaciones Con Anestesia Cuando Estamos Frente A Una Luzación De Rodilla Es Importante Descartar Algunas Lesiones Neurovasculares Por lo cual Debemos Hacer Estudios Vasculares De Un Ecodopler Una Arterografía Un Angiotens Etc Como ven Acá Esa Asimetría A nivel De La Rodilla Y En El Estudio Radiológico Vemos Que Está Luzado Entonces Como ya Decíamos Es Importante Es Importante Cuando Estamos Frente A Una Luzación De Rodilla Hacer Algunos Estudios De Descarte Para Descartar Algún Tipo De Lesión Neurovascular Como En Este Caso Acá Tenemos Un Angioten En La Cual Vemos Que Hay Alteración Alteración Del Recorrido De La Arteria Poplitea Que Se Va Dividir En Tibial Anterior Tibial Posterior Igual Acá Un Estudio Con Sustancia Contraste Vemos Que No Hay Prácticamente La Irrigación Correspondiente Hacia Los Demás O sea Falta Acá Aquí Está La Arteria Poplitea Entonces Estamos Diciendo Nosotros Que Acá Hay Una Lesión Entonces Lo cual También Nos Indica Que El Tratamiento Ya Debe Ser Multidisciplinario En Este Caso Ya Se Debe Hacer Interconsulta A Cirugía Vascular Entonces Generalmente Como Hemos Dicho La Fijación La Reducción De La De La Luzación De Rodillas Se Hace En Salas De Operaciones Lógicamente Nosotros Ahí Debemos Hacer Una Fijación Externa ¿No? Debemos Hacer Una Fijación Externa Provisional Para Posteriormente Hacer Un Tratamiento Definitivo ¿No? Ahora Nos Vamos A Referir A De Codo Son Frecuentes Sobre Todo Por Caídas Se Pueden Asociar Al Deporte De Contacto Por Segeo La Mayoría Son Posterolaterales Acá Vemos Una Fotografía De Un Paciente Que Viene Con Un Codo Una Radografía Simétrica En Comparación Al Otro Radiológicamente Se Le Hace Una Radografía De Frente Y Lateral Y Vemos Esto Que Está Luzado Generalmente Es Posterolateral Posterolateral Entonces También Es Importante Acá Ver Porque Puede Haber Daño Neurovascular Sobre Todo De La Arteria Humeral En La Nuestra De Codo Como Le Decía Puede Haber Complicaciones Si Una Inestabilidad Medial Posterolateral Puede Haber Lógicamente También Una Lesión De Un Nervio Que Pasa Por Ahí Sobre Todo En Nervio Cubital Y Va Haber Una Neuropatía Cubital Por El Factor Anatómico Del Nervio Cubital Que Pasa Por Detrás Del Epicóndilo Medial Y Este Puede Atraparse En Medio De Las Dos Superficies Articulares La Luxación ¿No? Entonces Posteriormente Puede Haber También Lesiones De Sobre De La Posicoronoides Cuando Se Reduce O En El Acto Traumático De La Luxación Puede Haber Rigidez Actualmente Se Coloca Cuando Nosotros Hacemos La Maniobra De Reducción Posteriormente Se De Colocar Mínimo Un Cabestrillo Un Cabestrillo Y Que Vaya Lógicamente Moviendo Con Una Tolerancia ¿Para Que? Para Que No Se Produzca Una Rigidez En El Codo En cuanto A Las Luxaciones De Tobillo Es Por Pérdida De Contacto De Las Superficies Articulares A Nivel De La Articulación Del Tobillo Existe Pues Una Ruptura Completa De Uno O Varias Haces Del Ligamento Lateral Externo O Interno O Un Arrancamiento De Desinserción Con Fragmento Óseo O Sin El Estas Luxaciones De Tobillo Se Van A Producir Por Un Movimiento Súbito Y Forzado De Inversión De Todo El Pie Con Supinación Y Aducción Del Antepie ¿No? Entonces Con Se intentará Pues La Reducción Incurenta Bajo Anestecia A veces En otros Casos Se detectará Una Reducción Cruenta Con Utilización De Una Osteosíntesis Si es que No Hay No se puede Hacer Una Reducción Incurenta Ya se Tiene que Hacer Una Reducción Cruenta A veces Inclusive En sala De Operaciones Prácticamente ¿Por qué? Porque La parte Ligamentaria Se mete En la Articulación Y hay que Hacer Una Limpieza Y Aparte Se hace Una Fijación Externa Sobre Todo En este Caso Una Radiografía Vamos A ver Ahora Vemos Una Luxación De Tobillo Aquí Está Reducida Acá Tenemos Una Luxofractura Una Luxofractura Prácticamente Como está Diastasado Y ya Decimos Que todo Del ligamento Deltoideo Que acá Está Totalmente Deteriorado Se hace En emergencia Una Reducción Provisional Con una Tracción Y Luego Se coloca Una Férula Y Posteriormente Ya se Comienzan a Hacer Los demás Exámenes Respectivos Para Descartar Algún Tipo De Lesión Neurovascular Otra De las Luxaciones Que son Frecuentes Es la Luxación Acromiocladicular ¿No? La Luxación Acromiocladicular La Luxación Acromiocladicular El Mecanismo De lesión Es directo Y más Frecuentemente Por una Caída Por una Caída Por una Caída Sobre el Extremo Del Hombro Con el Brazo Pegado Al Cuerpo El Mecanismo Indirecto Menos Frecuente La Fuerza Dirigida A través Del Brazo Flexionado En Abeducción ¿No? Se transmite a través de la articulación glenumeral A la escápula ¿No? Entonces Hay diferentes clasificaciones Pero la clasificación Más usada De la articulación de Rockwick Que son De seis tipos ¿No? La de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que vamos a Creo Comprenderlo mejor Esta Esta es una Luxación De primer grado O tipo 1 Donde Donde la distancia Donde la distancia Coraco Clavicular Coraco Clavicular Es normal Prácticamente es un esguince De los ligamentos De la articulación Agromio Clavicular En el tipo 2 En el tipo 2 En el tipo 2 La distancia Coraco Clavicular Está aumentada Está aumentada En menos de un 25% Pero ya hay una lesión Hay ruptura De los ligamentos Del ligamento Acromio Clavicular Y en el tipo 3 Y en el tipo 3 En el tipo 3 Vemos Que la distancia Coraco Clavicular Está aumentada De un 25% A un 100% ¿No? Y en el tipo 4 Y en el tipo 4 La clavícula Se luxa Posteriormente Se luxa Posteriormente ¿No? A través del trapecio Y en el tipo 5 En el tipo 5 La distancia La distancia Coraco Clavicular Coraco Clavicular Está aumentada En más del 100% Este es el tipo 5 Y en el tipo 6 De esta clasificación De Rocut La distancia Coraco Clavicular Está disminuida Está disminuida Y la clavícula Se luxa Al espacio Subacromial O Subcoracoideo Ejemplo acá Algunos Algunos ejemplos De esta luxación Acromio-clavicular Donde se ha hecho Un tratamiento quirúrgico Con la colocación De un tornillo Un tornillo maleolar De 4.5 Asociado A una colocación Para una mejor Estabilización De una Una aguja Kirchner Percutánea Que va a nivel Del acromio Hacia la parte Vistal De la clavícula ¿No? Entonces Así se trata De reducir Lógicamente Lo que queremos Es nosotros Que haya Una cicatrización De estos ligamentos Coraco-claviculares Sobre todo El cornoide Y el trapezoide ¿No? Y Posteriormente A la misma cicatrización Prácticamente Esta Este espacio Se va a mantener Con lo cual Lógicamente Luego se puede retirar Este tornillo maleolar Hay diferentes Diferentes técnicas Operatorias Como ya Habíamos conversado También En el desarrollo De nuestro curso Con los alumnos De mi grupo Ejemplo Vamos a ver acá A otros ejemplos Este es otro tipo De luxación Es una luxación Acromio-clavicular Con otro tipo De tratamiento Este es un tratamiento Colocando Agujas Kirchner Agujas Kirchner Percutáneas Percutáneas Que van desde Desde la parte De la piel Y hacia la parte Vistal Del De la clavícula Y queremos Que se Que se Digamos Que se clave A nivel De la parte Superior De la cortical Clavicular Y Lógicamente También Se va a hacer Que Un cerclaje Un cerclaje O un Ovenque Con Alambre Flexible ¿No? Esta es una cirugía Un poco traumática Si Aparte de eso También Hay otro tipo De De técnicas Usando Otro tipo De materiales Ejemplo Se puede usar Hilos De alta Resistencia Como el Poliéster Ahora En cuanto Refiriéndonos A las lesiones Vasculares Y nerviosas En las fracturas En las fracturas Y las luxaciones Pueden ser Asociadas Con daño Vascular Como hemos dicho O Daño Nervioso O algún Nervio Por el Mecanismo Propio De la lesión O para las Maniobras De reducción ¿No? Siempre se puede Comprobar El estado Neurovascular Antes y después De la reducción Y eso es Importante Ejemplo De una fractura Sobre todo De húmero Fémur De una luxación De codo O rodilla Donde puede haber Lesiones vasculares En el codo De la arteria humeral Del nervio Cubital En la rodilla De la arteria Poplitea Del nervio Siático Puede haber Por trauma Penetrante Puede haber Por compresión Directa O aplastamiento Y también puede Producirse Un síndrome Compartimental Como en este caso Estamos viendo Ejemplo De una fractura De húmero En la cual Está habiendo Atrapamiento Atrapamiento Del nervio radial El nervio radial Lo cual Clínicamente Nos va a traducir A una hipoestesia Una limitación De la tortiflexión De la muñeca Y una limitación En la abducción Y extensión Del dedo pulgar Y la típica Mano Engota O mano Caída ¿No? Otra de las cosas Frecuentes Y que Lo vamos a referir Acá En las emergencias En traumatología Son las infecciones Músculoesqueléticas En la cual Vamos a referirnos Vamos a hablar Sobre la artritis séptica La facitis necrotizante Y la gangrena gaseosa La artritis séptica Es una infección Bacteriana De la cápsula Sinovial Y el espacio articular Que produce Una reacción Inflamatoria Va a haber Una migración De leucocitos Y polimorfos nucleares Y va a haber Liberación De enzimas Portolíticas Que van a producir Un daño agudo En el cartílago Articular Las vías Por las cuales Una artritis séptica Es una infección En la articulación Que puede ser Puede ser En forma De una siembra directa Ejemplo Puede ser Inclusiva Teatrogénica O De repente Por un procedimiento No bien realizado De una infiltración Ejemplo articular En rodilla Hombro Tobillo Etcétera O Por trauma Por continuidad De una fractura expuesta O una láseración Acá ustedes están viendo En esta fotografía Estamos viendo Una rodilla Aumentada De volumen ¿No? Entonces Como estábamos viendo En la radiografía Había un eritema Una flogosis Inclusive Y con lo cual Lo que tenemos que hacer También ahí Es como una emergencia Traumatológica Tenemos que hacer Un lavado articular ¿No? Un lavado articular Cuando estamos pensando En una artritis séptica Ejemplo Como estamos viendo acá Puede ser Por vía artroscópica Por vía artroscópica O A cielo abierto Haciendo una artrotomía Como vamos a ver Posteriormente En la artritis séptica Sobre todo Los gérmenes Más comunes Pueden ser El estafinococcus aureus Poblase positivo Gonococco Moral negativo Estertococcus Etcétera Entonces en este En este ejemplo Estamos viendo Una artritis séptica De rodilla En la cual hay una Secreción purulenta ¿No? Entonces está haciéndose Un lavado Intraarticular Vía artroscópica A veces también Tenemos que hacer Se puede hacer Una artrotomía Es decir Artotomía Es decir A cielo abierto Abrir Sacar todo ese tejido Que está Y limpiar Y lavar Con abundante De cloruro Entonces como hemos dicho Puede ser Por una Por un drenaje O irrigación Puede ser artroscópica O abierta Como una artrotomía Como estamos viendo En este caso Iniciar siempre Con antibiótico Terapia De amplio espectro Intravenoso Posiblemente Se puede hacer Una inmovilización Pero la inmovilización Debe ser por corto tiempo Porque se dice Que el cartílago Se nutre Pues a base De una difusión Lo que facilita La movilización También se debe hacer Una rehabilitación Precoz Para evitar la rigidez Sobre todo A nivel de estas articulaciones Por ejemplo En rodilla Hombro Codo Tobillo Etcétera En cuanto a la facitis Necrotizante Diremos que es una infección De partes blandas Que va a afectar Principalmente A la fascia Que envuelve al músculo Esta puede ser causada Por diferentes Causas ¿No? Una flora mixta Principalmente Por esterotococos Aneorobios Puede haber factores De riesgo Como un paciente Puede presentar Una facitis Necrotizante ¿No? Los factores de riesgo Pueden ser La inmunosupresión El ingreso externo Ejemplo inclusive De pacientes Que puedan tener Tatuajes Pelsins O en condiciones No adecuadas Que puedan hacerse Todos estos procedimientos La obesidad Es otro factor Entonces se requiere Un alto índice De sospecha Para pensar En una facitis Necrotizante Porque no es tan rica Semiológicamente Acá vemos Algunas manifestaciones En esta En esta fotografía Inicialmente Puede haber Un empastamiento De la piel Formación de ampollas El paciente Puede empezar Alucin deteriorado Requiere un alto Índice de sospecha Para esta patología Puede haber Edema Empastamiento Flictemas A veces No Signos flobóticos Que se van a ver Posteriormente Ya En estadios Avanzados ¿No? Entonces Como decíamos Esto Según la evolución Puede estar Habiendo Diferentes Otras manifestaciones A veces Puede haber Ausencia De pus No se encuentra Como Un absceso Que la pus Es evidente En el drenaje Puede haber Un líquido turbio Los planos faciales Se decolan Fácilmente Y eso A veces A nosotros Nos ayuda ¿No? Nos ayuda Sobre todo Cuando llegamos A un plano De la fascia Prácticamente Esta se decola Fácilmente Y se saca Entonces Eso ya Nos van a decir A nosotros Que estamos Frente a una Fatitis ¿No? A veces También El estudio De ejemplo Radiológico O el estudio De una tomografía Nos van a ayudar Porque vamos a encontrar Una imagen Prácticamente De gas Ahí Negra De gas Entonces Eso también A veces Nos ayuda ¿No? En este caso Paciente que ha comenzado A evolucionar Miren Ya Con unos Fristemas Ampoliosos Ya Yendo a una Epidermolisis Y a una necrosis Acá un paciente Que se ha hecho Lógicamente Una fasciotomía Una fasciotomía Se ha debridado Y está Estos pacientes Se entran Varias veces A limpiezas Quirúrgicas ¿No? Y es un tratamiento Multidisciplinario Entonces En el manejo agudo ¿Qué se debe hacer? Antibioticoterapia De amplio espectro Fasciotomía Es un corte amplio De la fascia Fasciotomía Es decir Hay que retirar Todo el tejido facial Pérdida tisular Extensa De los tegumentos De músculo Y a veces Inclusive Algunos pacientes Cuando avanza demasiado Pueden llegar Hasta amputaciones Algunas veces Se puede realizar Hasta controlar La infección Ejemplo en este caso ¿No? Como hay devolucionando ¿No? Como hay devolucionando Esta fascia Necrotizante Y avanza Como avanza ¿No? Acá Un ejemplo Que vimos En nuestro hospital La paciente Que vino Pues después De haberse hecho Una Infecta de tatuajes En todo el muslo Para decir De ahí empezó La infección Y prácticamente Como ha avanzado Y como ha llegado ¿No? Entonces Prácticamente Se entraba A sala Hacen limpiezas quirúrgicas Y una vez Que estuvo Casi ya granulado Ya Este Se comenzó Hacer un poco De cobertura Con la presencia De otras especialidades Ejemplo Cirugía plástica Otra patología Es la gangrena gaseosa Producida por anaerobios O sea realmente Clostridium presfringes En la piel Puede ser Marmoria Biolácea Va a haber aumento De volumen Va a haber una crepitación A nivel del tejido celular Subcutáneo El tratamiento Es la de hibridación Inmediata ¿No? Así vamos En el inicio Acá estamos viendo Otro paciente Con una gangrena gaseosa A nivel Con un absceso Prácticamente ahí A nivel De la parte Plantar Ahora vamos A referirnos Al síndrome Compartimental El síndrome Compartimental Diremos Que es la elevación De la presión Intrafacial Es un trastorno En el cual La presión Alta En un espacio Cerrado Puede causar Daño Irreversible Al contenido De este sitio Diciendo Muscular Se vuelve Permial En la membrana Basal Capilar Lo que permite El trasudado Del líquido A los tejidos Circundantes El flujo Arterial Al compartimiento Afectado Disminuye A tal punto Que ocurre Una necrosis De los tejidos Musculares Y nerviosos En dicho espacio Causas Del síndrome Compartimental Puede ser Trauma Ejemplo Fracturas Por la hemorragia Derivada De estas Isquemia Por la repercusión Por el edema Pos isquémico Por lesiones Arteriales O la restauración Del flujo sanguíneo Tras dichas lesiones Puede producirse Por quemaduras Por picaduras De animales Inclusive De insectos O animales Venidosos ¿Qué manifestaciones Clínicas Podemos ver En un síndrome Compartimental? El dolor Un dolor intenso Va a haber Una consistencia Petra A nivel Del mismo Afectado Va a haber Parestesias Palidez Y los pulsos Periféricos Van a estar Disnoidos Podemos tener Algún tipo De vida Diagnóstica Si Que a veces No se cuenta En todos los Establecimientos De salud La oxitometría La oximetría De pulso No es sensible ¿No? Idealmente La dimensión De la presión Intratisular Diremos Que la presión Tisular De 0 a 8 Milímetros De mercurio Es normal De 25 a 30 Milímetros De mercurio Disminuye El flujo Vascular Y mayor De 30 Milímetros De mercurio Ya estaríamos Frente a un Síndrome Compartimental El tratamiento De inicio Si estamos Frente a un Síndrome Compartimental Que como les dije Que es una Emergencia Es una Emergencia ¿Qué se debe Hacer? Una Faciotomía De descompresión Hay que Descomprimir Todos los Compartimentos Y debe ser Precoz Bajo un Un brachio En este Caso Es una Faciotomía A nivel De la Pierna Se puede Hacer A los A los Dos lados A veces Podemos ser Un poquito Más Se puede Hacer un Poco Más Amplia Amplia A veces Según Según El 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 Puede haber Complicaciones De la Faciotomía Si Sobre todo Una infección Asociada Al tiempo De evolución Y la Seguridad Del trauma Puede haber Una lesión Nerviosa Y atrogénica Puede haber Aumento De la Instancia Hospitalaria O de la Estancia Hospitalaria Puede haber Alteración De la Sensibilidad Prurito Edema Ulceración Recurrente Herniación Muscular Y Una Complicación Una Complicación Es la Contractura Iscámica De Volman Que es Una Secuela Del Síndrome Compartimental Volar O Anterior Profundo Del Antebrazo Que no Fue tratado Correctamente O que Tuvo Una Mala Evolución En la Cual Que vamos A Evidenciar Ahí Vamos A Evidenciar Alteraciones Neurológicas Cutáneas Y Articulares Musculares En su Forma Más Grave Se va A Evidenciar Pues Una Mano Engarra Como Vemos Acá Con Hiperflexión De Las Articulaciones Metacarpo Falángicas Dedo Pulgar En Flexión Y Aducción La Muñeca En Flexión Y Pronación Del Antebrazo Y Flexión Del Codo Esas son Las Características Que podemos Encontrar En Una Contractura Isquémica De Golma Como Secuela De Un Síndrome Compartimental A Nivel Del Antebrazo Ahora Otra Cosa Que vamos A Referirnos En Esto En Este Tema De Emergencias En Traumatología Es Al Poli Traumatizado Vamos A Algunas Pautas Acá Porque También El Día De Mañana Todos Ustedes Van A Revisar El Primer Seminario Del Poli Traumatizado En Sus Diferentes Seres Entonces Daremos Algunas Pautas Diremos Que El Poli Traumatizado Es Todo Aquel Paciente Que Presenta Lesiones De Origen Traumático Que Afectan Al Menos Dos Sistemas De Las Cuales Al Menos Uno De Ellos Puede Comprometer La Vida Según La Organización Mundial De La Salud Se Define Como Una Lesión Corporal A Nivel Orgánico Intencional O No Intencional Resultante De Una Exposición Aguda Infrigida A Cantidades De Energía Que Sobrepasan El Umbral De Tolerancia Fisiológica Paciente Víctima De Un Trauma Múltiple Con Compromiso Vital En Cuanto A Epidemiología En Un Paciente Poli Traumatizado Diremos Que La Primera Causa De Muerte En Menores De 45 Años Y La Tercera Causa De Muerte En Todas Las Edades El 50% De Los Poli Traumatizados Se Producen En Accidentes De Tránsito El Número De Pacientes Con Lesiones Invalidantes Se Van A Triplicar En Número De Pacientes Fallecidos El 50% Van A Requerir Una Atención Médica Y El 12% Requieren Hospitalización Acá Ya Estamos Diciendo Efectivamente Casi El 50% De Poli Traumatizados Se Producen Objetivos Adecuada Oxigenación Una Buena Fluidoterapia Identificación De Lesiones Potencialmente Mortales Hay que Hacer Toma De Decisiones Quirúrgicas Médicos Observación Ejemplo Ir A Unidad De Cuidados Intensivos Y Posteriormente Al Al Y También El Manejo Del Dolor En Cuanto A La Distribución Trimodal De La Muerte En Un Poli Traumatizado Clásicamente Se Considera Que La Muerte En El Poli Traumatizado Acontece En Tres Periodos Claramente Definidos Periodo Uno Donde La Muerte Es A Los Primeros Segundos O Minutos Después Del Traumatismo Representa El 40% De Los casos Puede Haber Rotura De Grandes Vasos Lesiones De Aorta Corazón Puede Haber Una Lesión Cerebral Irreversible Traumatismo Vértebro Medular Cervical Acá Vemos Un Paciente Con Paciente Tránsito Y En La Cual En Su Radiografía Vemos Un Traumatismo Vértebro Medular Cervical Periodo 2 Se Producen Muertes Potencialmente Evitables Se Dan Durante Los Primeros Minutos A Horas Representa El 50% De Los Casos Es Llamada La Hora De Oro La muerte Ocurre Fundamentalmente Por Un Hematoma Subdural Un Hemoneumotórax Una Rostura De Vaso Riñón Laceración Hepática Etcétera Fractura De Pelvis O Otras Lesiones Múltiples Asociadas Con una Pérdida Significativa De sangre Acá Vemos Un Hemoneumotórax Acá Vemos Un Hematoma Suntural Un Estudio De Tomografía Y Periótres La Muerte Se Va a Producir Semana Después ¿Por qué? Por una Falla Multiorgánica Por Complicaciones Posoperatorias Por sepsis Representa Aproximadamente El 10% En un paciente Politraumatizado Hay que hacer una evaluación Sí Primeramente Una preparación Triage Revisión Primaria El ABC Reanimación Exámenes Auxiliares Para la revisión Primaria Reanimación Revisión Secundaria Es una revisión Una revisión De cabeza A pies Y una buena historia Exámenes Auxiliares Para la revisión Secundaria Y revaluaciones Y monitoreo Continuos Los protocolos Que debemos usar En medicinas De urgencias Y traumatología Es el ATLS El ATLS Que generalmente Que generalmente Lo hacen Los médicos O los colegas Emergenciólogos ¿No? Entonces digamos Pues que Y el control De daño Lo van a hacer Los cirujanos Y traumatólogos En el ATLS Pues que es Un apoyo Vital Avanzado En trauma Es un programa Pues de entrenamiento Orientado A todos los médicos Para el manejo Agudo De un paciente Politraumatizado Concepto del ATLS Ustedes ya se acuerdan También de esto Lo han estudiado En algunos cursos A. Vía aérea permeable Con protección De la columna cervical B. Respiración Ventilación C. Circulación Control de hemorragia D. Déficit Estado neurológico E. Exposición Y medio ambiente Entonces se debe hacer Algunos estudios Cuando ya estamos Frente a una Atleta inicial Y si Una radiografía De toras Una radiografía De pelvis Una radiografía De columna cervical Ejemplo acá Desde el punto de vista De la especialidad Acá estamos viendo Un paciente Politraumatizado Con una fractura De pelvis Entonces en cuanto Al control de daño Como le decía El ATLS Generalmente Lo va a hacer En un hospital El médico Emergenciólogo Y el control De daño ¿Quiénes lo hacen? El cirujano general Y el traumatólogo En cirujano general El criterio específico Control de daños En politraumatizados Graves con lesiones Abdominales Las cuales Los colegas Entrarán a hacer Una laparatomía Exploratoria Y el traumatólogo Si es que hay Una lesión Ósea De pelvis Huesos largos Etcétera Hacer una Estabilización De las lesiones Graves Músculoesquelétricas Ejemplo En pelvis Con una fijación Externa Como estamos viendo En este caso O sea el tratamiento Es multidisciplinario Conocer la existencia De la respuesta Inflamatoria Músculoesquelética Diremos que existe Una respuesta Local Inflamatoria Como defensa Orgánica Normal Si esta respuesta Local No se controla Se produce una reacción Sistemática Inflamatoria Danila Pudiendo desencadenar ¿Qué? Una falla Orgánica Múltiple Un síndrome De embolia Grasa Puede haber un shock Séptico Y hay una red De aumento De la morbid Mortalidad En estos casos ¿Cómo podemos minimizar Los efectos De la cascada Inflamatoria? Haciendo de inicio Una debridación De tejidos Desvitalizados En el manejo Inicial Reduce la cantidad De inflamación Local Y o sistémica Y va a minimizar La posibilidad De infección Una estabilización Inmediata De los fragmentos Óseos Con una fijación Externa Mejora la circulación Aérea Y va a minimizar El dolor ¿No? Tanto Que puede ser Una fractura De fémur Unilateral Bilateral O de tibia Peroné Húmero O pelvis En el politraumatizado También se requiere Una fijación Externa Inmediata ¿Cómo se logra ¿Cómo se logra el control De daño? Uno En fracturas De pelvis Inestables En fracturas Abiertas De fémur Ligadas A lesión severa En polifracturas O fracturas Bilaterales Cerradas De fémur Igual Mortalidad Que tiene A un 16% Y en las unilaterales Un 4% Entonces Cuando hay Algún tipo De lesión Tanto en pelvis Que sea inestable O en fracturas Pueden ser abiertas O cerradas A nivel de huesos largos Entonces también Se debe entrar a hacer Una estabilización Precoz Sobre todo Con fijación externa En las fracturas Inestables De pelvis Que diremos Que es la tercera Causa De muerte En politraumatizados La primera Causa Es un trauma Cráneo encefálico La segunda Causa Es traumatismos De tórax Y la tercera Causa Es fracturas Inestables De pelvis Nos decimos Que en un paciente Poli traumatizado La fractura Inestable De pelvis Es la tercera Causa De muerte Está asociada A lesiones De otros sistemas Que exigen Un manejo Multidisciplinario Simultáneo Ocupan Del 2 al 8% Del total De todas las fracturas La morbid mortalidad Elevada De 4.8 Al Entonces En el tratamiento Que se hace En control del sangrado Para evitar el shock Uso de hamacas Uso de hamacas O correa pélvica O cualquier maniobra De inmovilización Solamente Transitoriamente ¿No? Si vamos a poner Una correa pélvica Siempre es bueno O la hamaca Siempre es bueno Colocarlo A nivel A nivel Que se ajuste A nivel De los trocantes ¿No? Una fijación externa Para la estabilización De fragmentos óseos Acompañada Del manejo específico Según el tipo De lección ¿No? Entonces acá Estamos viendo Lógicamente Que Estamos haciendo Se ha hecho acá Una fijación Externa ¿No? Igual En otra De otro paciente Una fijación Externa ¿No? Algunos de estos pacientes También pueden tener Una lesión Geniturinaria Y a veces Se pueden estar Con una talla Bicical Como en una Que hemos visto A veces El paciente Que entró A una laparotomía Exploratoria Ejemplo En la fractura De fémur En un politraumatizado Grave Comparando pues En el politraumatizado Con fractura De fémur La fijación Inmediata Que puede ser Entre las 24 horas Con un periodo De tracción Se comprobó Que la fijación Inmediata Era muy superior Menor incidencia De problemas pulmonares Disminuye Las complicaciones De las fracturas Y facilita La movilización Va a disminuir El dolor Y menor costo En el tratamiento Es una fractura Segmentaria de fémur Miren Una fractura Segmentaria de fémur En la cual Se hace una estabilización ¿No? Con una fijación externa Lo cual nos va A disminuir Las incidencias De problemas pulmonares Nos va a disminuir Las complicaciones De las fracturas Y facilita La movilización Y también el dolor Va a disminuir El dolor Y va a mejorar Y menor costo De tratamiento En la fractura De fémur Diremos Que la fractura De fémur Forma parte Del patrón De lesiones Que amenazan La vida Y requieren Un manejo Inclusive Por unidad De cuidados Intensivos ¿No? El riesgo Local De hemorragia Severa Como hemos dicho Puede ser Hasta 1.5 litros El riesgo General Del distrés Respiratorio Grave Por aumento De respuesta Inflamatoria Acá vemos Una fotografía En la cual A un paciente Con una fractura De fémur Le ha colocado Una fijación externa Una fijación externa Y para estabilizar Acá en este esquema Podemos ver Ejemplo Como se pone Puede ponerse Dos o tres chance Es decir Que pueden ser De 4.5 De 5 milímetros De diámetro Que van a ir fijados Para estabilizar La fractura En el día 1 ¿Qué va a hacer? Salvar la vida Hacer el ADC En lesiones de pelvis Una fijación externa Como en este caso Acá ha tenido Una laparotermia exploratoria Entonces En lesiones de pelvis Fijación externa Beneficios Y mínimo riesgo En el día 2 Damos la segunda mirada Podemos reacondicionar Nuestros fijadores Es decir Apretar fijadores externos Vigilar el estado De los tejidos Pedir algunos exámenes De laboratorio de control Y en el día 5 al décimo día Es el periodo De ventana En la cual El momento inmunológico Oportuno Intentar cambiar El fijador externo Por un clavo endomodular Ejemplo En una lesión De fémur O de tibia Puede ser bloqueado Según cada Caso particular Entonces Nosotros siempre decimos Que en un paciente Politraumatizado Nosotros debemos entrar En el momento Inmunológico oportuno Que está A partir del Quinto Al décimo día ¿No? Entonces En ello es cambiar Pues si nosotros Hemos puesto Un tratamiento Inicial De inicio Una fijación externa Que puede ser En fémur En tibia O a nivel de la pelis Y hacer Posteriormente Un tratamiento Definitivo Si es una fractura De fémur Tributario Ejemplo A una fijación Endomedular Una fijación Con clavo endomedular Bloqueado Puede ser en tibia O puede ser En fémur O hacer Una osteosíntesis Definitiva A nivel De pelvis En resumen La aplicación De la TLS Estabilización temprana De la fractura Fijación externa Profilaxis De lesión orgánica Alimentación Para enterar Temprana Y evitar Iatrogenias Adicionales La estabilización Inmediata De las lesiones Músculos Genéticas Según Politraumatizados Graves Va a optimizar El pronóstico Va a disminuir La hemorragia Va a minimizar La reacción Inflamatoria Sistémica Evitando posibilidad De falla Multiorgánica Múltiple Bueno Eso es Algunas pautas Que hemos Conversado La tarde de hoy En cuanto se refiere A emergencias En traumatología Lógicamente Es un tema Muy amplio Hemos tratado De dar Algunas pautas Algunas cosas De acá Lo vamos a tener Que ampliar En nuestros Grupos De prácticas En los seminarios Que mañana Es el de Politraumatizado Posteriormente También tenemos Un seminario De luxaciones Etcétera Si hubiese Alguna pregunta Inquietud Comentario Por parte De ustedes Dime Asley Doctor Buenas tardes Una Con Buenas tardes Cuál es el Principal manejo En el sitio Del accidente O sea En el paciente Politraumatizado Cuál es el Principal manejo Tanto Por los Rescatistas El Paramédico El personal Que va a rescatar ¿Cuál es el Principal manejo Para ellos Para el paciente En el sitio Del accidente Lo primero Como ustedes saben Creo que ya lo hemos Visto Es Vías aéreas Permeables Ver Primeramente Si el paciente Tiene o no Signos vitales ¿No? Ver si Tiene signos vitales Vemos pues Si hay una hemorragia Como en la fotografía Vemos si el paciente De repente Tiene signos vitales Está respirando Y Como usted dice Primeramente Una permeabilidad Vías aéreas Permeables Luego Estabilización En el sitio ¿No? Ejemplo Vemos Ejemplo Si Si el traumatismo Ha sido A nivel de un miembro Ya Debemos tratar De inmovilizar No importa Pues Hasta que lleguen Los paramédicos De repente Tratar Si nosotros Vemos ahí Ejemplo Una fractura expuesta Y vamos a ver Pues Presencia de material Ejemplo ¿De qué? Puede haber tierra Arena Que se yo Tratar De limpiar Eso ¿No? Ahora Podemos hacer Una compresión A ese nivel Para disminuir El riesgo De la hemorragia Ahora Si es a nivel Craneano A nivel craneano Lógicamente El paciente Va a estar De repente Con pérdida de conocimiento ¿No? Entonces ahí Prácticamente Lo único va a ser Dar vías aéreas Permeables ¿No? Y Hasta Que el paciente Puede ser Transportado Transportado Por un paramédico O Una ambulancia Que venga Lógicamente Con toda Ponerle una camilla Y con todo O sea Lo primero Como se dice El ABC El ABC De la TLS No deberían ser Aspermeables Ejemplo Pues si Hasta un momento De que Para evitar Una Hipovolemia Si hay una Vemos que está sangrando Se puede hacer Una compresión directa ¿No? De repente Que se ve en ese rato Con un polo Algo ¿No? Un poquito De repente Ya Puedo decir Que Las infecciones Pueden quedar En segundo plano Pero en un momento Tenemos que nosotros Tratar de salvar la vida De que ese paciente No pierda No pierda sangre Entonces Porque queremos Ponerle una compresión directa En algunos casos Se puede hacer torniquete Pero no siempre Si uno putriza Torniquete Tiene que saber Hacerlo El torniquete Si no Mejor que no lo haga Porque va a ser peor El resultado ¿Alguna otra pregunta? Duda? Comentario? ¿Alguna otra pregunta? Comentario Por parte de ustedes Bueno Yo creo que también Ya la hora es Después de haber hecho Las prácticas Los cursos Con diferentes seres Yo creo que entonces Damos Muy agradecido Por la atención De ustedes Vamos a dar Por concluida La clase teórica De hoy día Y esperamos Que Repasen Porque todo Va a venir Nada más De las clases teóricas Al menos En nuestro segmento Pongan presente En el chat Bueno Gracias por su atención Y buenas tardes Gracias